Concejal de Arauca denunció que en el municipio capital se encuentra un desorden social todos los días. Los hurtos, la venta de gasolina en Pimpinas y el caos de las carruchas son algunas de las causas. Concejal del municipio de Arauca hizo un fuerte pronunciamiento sobre el desorden social que se viene presentando en el municipio capital. La inseguridad, la venta de combustible a Pimpineros son uno de los problemas. Realmente preocupado por la situación que estamos viviendo los araucanos en nuestro municipio. Quiero invitar al mayor de la estación de la policía a que tengamos más fuerza, a que seamos más contundentes contra toda esa delincuencia, contra todos esos vándalos que están revendiendo la gasolina. Yo creo que no es justo que hoy por hoy los araucanos estén comprando gasolina ilegal y que esto esté pasando a dos populares en el municipio. Que diría yo que es una burla para la fuerza pública que todos los araucanos que vean en las redes, que en todos lados sepan que están revendiendo la gasolina en 20 mil y 30 mil pesos el litro. Hay que ser contundentes, hay que darle un golpe a la delincuencia duro. El concejal de Arauca, Freddy Socadagüí, dijo que las autoridades tienen las herramientas necesarias para poder identificar a los que están comercializando la gasolina. Los araucanos no aguantamos más las aguas tibias, no aguantamos más las carretas en las calles, no aguantamos más la delincuencia acabando con la tranquilidad de nosotros. Invito al mayor de la estación, al de la Polfa, a que realmente seamos más mano dura, a que no dejemos que acaben con la tranquilidad que tenemos los araucanos hoy por hoy en nuestro municipio. Si hay que hacer seguimiento, ellos tienen las herramientas necesarias para que el GAULA, para que la policía le haga un seguimiento y una investigación a todas esas personas que compran pimpinas y que hoy por hoy están revendiendo. Si yo estoy seguro que los araucanos vamos a apoyar a la Fuerza Pública siempre y cuando todo sea en beneficio de nosotros, de la tranquilidad de nosotros. No es posible que la gasolina en nuestro municipio se nos acabe simplemente para ser revendida o para ser pasada de contrabando. Hay que ser contundentes, hay que actuar con contundencia y mostrarle a los araucanos que la Fuerza Pública está para defender, no está escondido a través de las cuatro paredes de la estación de policía a resguardarse ellos mismos. Para el líder político, en la capital araucana existe un desorden social y las autoridades deben de poner orden. Necesitamos que ese desorden social no siga pasando, necesitamos que la gente, que los malos se den cuenta que la policía va a actuar. No aguantamos más esa presión por parte de la delincuencia, no aguantamos más la ilegalidad, no aguantamos más esa manera en que tratan a los araucanos de bien. No es posible que uno ande en las calles y tenga que tenerle miedo a los pegatones que andan atravesados en las calles porque lo amenazan a uno si uno les pita. No es posible que estemos cansados de ver imágenes de contrabandistas comprando pimpinas y la policía simplemente diga que ellos pueden, si pueden, investiguemos qué hacen con esa gasolina, si realmente la están llevando a las fincas como deben de ser o simplemente la están llevando al dique a revenderla como se escucha a voz popular en nuestro municipio. Tienen las herramientas, policía, la policía y el ejército tienen las herramientas de investigación para hacer inteligencia a esas personas. Actúen y demuestren a los araucanos que tienen un compromiso con Arauca y simplemente no están buscando intereses personales. La Policía Nacional en Arauca debe de incrementar más los operativos en las estaciones de combustible en el municipio capital. Es el deber ser, deben hacerle un seguimiento a ver qué está pasando. Yo creo que en un 70% de la población araucana están cansados de ver a pimpineros de llegar a las estaciones de gasolina a tanquear 20, 10, 20 pimpinas de gasolina y llevarse la que hacen con eso. La policía en su buen saber y en sus buenas herramientas pueden investigar, hacer seguimiento a dónde llegan a esa gasolina. Realmente la están utilizando porque son comerciantes, porque son industriales, porque son ganaderos o simplemente la compran para revenderla y después ser nosotros los araucanos que tienen que pagar la negligencia de la fuerza pública al no hacer las investigaciones como se deben hacer. También se presenta un desorden en invasiones del espacio público y el desorden con las carruchas en las diferentes vías de la capital araucana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!